Música Sentémonos un rato en este bar A conversar serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos rescatar Adoramos un balance del pasado Como socios arruinados sin rencor Hablemos sin culparnos a los dos Porque al final salvamos lo mejor Ha pasado solo un año Y el adiós abrió su herida Un año nada más, un año triste Que nuestro amor duró una vida Siéntame en que fue creciendo La visión de la caridad La sombra del ayer no se volvió Y no atiramos a luchar No ves, estoy gritando sin querer Porque no puedo contener Esta amargura que hoy me ahoga Perdona, no lo pude remediar Mi corazón se abrió Y el adiós abrió su herida Y el adiós abrió su herida Y yo no atiramos a un año Y el adiós abrió su herida Y el adiós abrió su herida ¿Por qué no puedo contener esta amargura que hoy me ahoga? Perdona, no lo pude remediar mi corazón. Se abrió de pan en pan, de pan en pan.